No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestra vida ya todo ha pasado. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda nada del amor de ayer. No, 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 aunque me juraba que mucho ha cambiado, para mí lo nuestro ya se ha terminado. No me pillas nunca que vuelvas a amar. No me pillas nunca que vuelvas a amar. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque tan disfruto aún sin tu presencia. No, 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 aunque me jurara que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya se ha terminado. No me pillas nunca que vuelvas a amar.